La niñez, la esperanza y la alegría He sido un poco riguroso, pero adrede y duro Al denunciar estructuras que fosilizan al niño O si se quiere, desgraciadamente, que envejecen al niño Hay una forma de envejecer inexorablemente Y es estructurarse, rutinizarse Así se envejece Y así, cuando llega uno a la eternidad No hay portal No hay portal Nadie celebra en la otra parte la Navidad de un viejo Nadie En la otra parte esperan niños Si no os hacéis como niños, no entraréis Y esta es nuestra vocación gloriosa Queridos amigos, esta es nuestra vocación Llegar a la eternidad niños Qué hermoso es Qué triste Si llegáramos viejos a la eternidad Con artrosis Desdentados Con un ojo ciego Con cataratas Caminando mal Cuántas veces lo hemos pensado Uno resucita Como muere Qué desgracia Uno necesita Como nace Como nace Y nuestros hermanos De los primeros días del cristianismo Cuando uno moría Sobre todo los mártires Celebraban cada año La fecha del martirio De uno Y le llamaban Natalis Navidad De él Hoy es Natalis de Marilu Por ejemplo Natalis Y Natalis es de Nascere El día natal El día del nacimiento El día de Navidad Nativitas Es la Navidad Qué bien dicho Cuando uno muere Nace ¿Ven cómo el camino es el mismo? Dios nace hombre Para que el hombre Nazca Dios Nace el hombre Es decir que vamos caminando Hacia nuestro nacimiento Y cuando uno camina Hacia su nacimiento Camina hacia dónde? Las mujeres que han gestado Deben saberlo mejor que yo Cuando un niño camina A su nacimiento Camina Desde la madre A ser niño Camina a la infancia Bueno pues nosotros Caminamos Hacia el nacimiento Estamos siendo gestados En esta vida Justamente es el útero El mundo nuestro Para que luego Nascamos Niños para siempre En la eternidad Capaces de jugar Homoludens ¿Se acuerdan que le dijimos Una vez? Cada vez es más real También el año que viene Lo podemos decir mejor El hombre Cuando hace la historia Del hombre La antropología Va por etapas La primera aparición Del hombre Es el homo erectus Lo que tiene de humano El primer abuelo Es que andaba de pie Es poca cosa ¿Verdad? Que curioso Cuando encuentran Un fósil Con la cadera Segura De que andaba de pie Es una cadera Para andar de pie Dicen Es humano Así que el hombre primitivo El primer hombre Tiene de hombre Que camina de pie Los animales No caminan de pie Camina Sobre dos patas Homo erectus Pues el hombre Pero con miles de años Fue evolucionando Y al final Fue capaz de manejar las manos Homo faber El alfarero Y cogía un barro Y lo recreaba Y le daba una forma O cogía una piedra Y a fuerza de picar Hacía un instrumento De caza O de pesca Y después al final Incluso hacía unas ollas Y de largar Por ejemplo Unas ollas Y las medio pintaba Entonces el homo faber Así que Nuestro abuelo Un poco más cercano Además de ser erectus Lo bueno es que las cosas Quedan ingresadas El homo faber Es erectus Y faber No es que cuando empezó A ser faber Se puso con las cuatro patas No, no Se quedó de pie Primero fue de pie Después de pie Por andar de pie Manejó las manos Claro Porque como no las ponía Qué bien ¿Lo ves? Andar a cuatro patas Es no poder manejar las manos Ponerse de pie Es quedar con dos patas libres Estas dos patas libres Se afinan Y al final cogen un barro Y le dan forma Le dan fisonomía De esto hablábamos Van creando Y es el homo faber Erectus faber Y este faber evolucionó Y ya por El siglo 50 Es cinco mil años Antes de Cristo Con Babilonia Y con Egipto El homo faber Ya se hace pensador Es homo sapiens Ya, ya Por lo menos Este ya funciona de aquí Así que el homo Erectus Faber Sapiens Y desde Egipto Hasta acá Hemos evolucionado un poco Lo malo es que nos hemos Autobautizado Y ahora ya somos Sapiens Sapiens Género sapiens Especie sapiens Linneo Sabía catalogar Y clasificar Estamos clasificados Así que somos Erectus Faber Sapiens Y sapiens sapiens Ya más que habrá Ya no cabe nada más Somos del sapiens sapiens Del sabio sabio Somos nosotros Modestia parte Digo que desgraciadamente Nos hemos Autobautizado A lo mejor Otros no piensan igual La suerte es que no parece Que haya otros Porque quien sabe Lo que dirían los otros Del sapiens sapiens De aquí No es ignorans Ignorans El hombre de aquí Pero bueno De momento somos Erectus Faber Sapiens 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 El techo Ah no Ahora hemos Zoradado el techo Y aparece ya Por las antropologías El hombre Que está aquí El futuro Homo ludens El hombre que juega ¿Eh? El niño Mira Alá Será una profecía El niño Después de saberlo todo Sapiens sapiens Y de hacer un telescopio Que está escudriñando Y mandándonos fotos De los orígenes De los primeros orígenes De la cuna del mundo Del Big Bang En sus orillas En las orillas del universo Que ya hay muchos saberes Sapiens sapiens De verdad El Hubble ¿No? Pues después de esto Quiera otra etapa Y muchas más Pero ya se ve la siguiente Es el lomo que juega Jugar es propio del niño Hay que esperar Que estamos En los albores De una nueva humanidad Mucho más navideña Que la nuestra Porque es más infantil Ludens El libro de la sabiduría Cuando define a Dios Es un libro griego Está en la Biblia Pero es griego Cuando define a Dios Dice Ludens humor Peterrarum Dios Es aquel ser Que juega Con la bola del mundo Está bien dicho Poesía Pero dan cuenta Es que hasta Dios Es niño Dios se entretiene Jugando Con la bola del mundo Cuando ves a un niño Jugar Dices Es mi retrato Y hay que decir Los niños Uy que viejo Hay que ser Para decir una cosa El niño es mi retrato Y si no Estás apañado Porque no entrarás No tienes esperanza Si estás viejo No tienes ninguna esperanza Si estás niño Sí Bueno pues el homo moderno El homo futuro El siglo futuro Que está aquí Es el homo ludens El hombre que juega Y un hombre que juega Es un niño Pero para ser niño Dice Lucas Hay que topar antes Con la madre ¿Y por qué pone Lucas Antes? Los pastores Que van buscando El Mesías Topan primero Con la madre Invenerunt Mariam Encontrar a María Con el niño Primero este Invenerunt A neurón Creo que lo insinué El otro día Pero lo quiero explotar Lucas Es griego de origen Y piensa en griego No como Mateo Que piensa en hebreo Y traduce Este piensa en griego Y además Es académico Y sabe las palabras Lucas dice Que los pastores Encontraron A neurón El an Es una preposición Como saben Es eurón Eurón es el auristo Segundo De eurisco Y eurisco Tiene un perfecto Que todos conocen Y que posiblemente Lucas Recogió al vuelo Para traerlo aquí El perfecto De eurisco Es eurica Todo el mundo Sabe lo que es Y Arquímedes Sí que lo sabía Y después de sumergir Por años Cosas en los líquidos Al final Descubrió la fórmula De inmersión De sólidos en líquidos Y cuando la tuvo Dijo Eurica Lo encontré Pues ese verbo Eurisco Eurón en Auristo Segundo Lo usa Lucas Los pastores Encontraron Pero encontrar Está mal dicho Porque eurisco No es encontrar Tú sales a la calle Y te encuentras Con un coche Que te puede planchar Te encuentras Con algo Que no esperabas Esto es encontrar Un encontronazo No es este encontrar Eurisco Es descubrir Cuidado No es lo mismo Se descubre Lo que se busca Como Arquímedes Encontrar Puede encontrar Así De paso Sin querer No hay que traducir Por encontrar Lucas dice Y descubrieron En latín dice Invenerum Que también está muy bien dicho Invenio Tiene un supino Inventum La traducción castellana Invenio Es inventar Y podríamos atrevernos Traduciendo bien La neurón de Lucas Diríamos Los pastores Inventaron al niño Como No había niño Si que había niño Pero el niño que encontraron Era fruto de su búsqueda Mira Lo ves De alguna forma Lo hago yo Está el niño Claro que si Pero lo busco De tal manera Que al final Doy con él Como Arquímedes Después de sudor De años Al final Doy con la fórmula Y la fórmula Es el niño Por eso de alguna forma Hay que decir Forzando la cosa Los pastores Descubrieron al niño Como fruto De su búsqueda De alguna forma Lo inventaron Esa es Navidad Navidad No nos viene al encuentro Es fruto De una búsqueda Y lo dijo Jesús Buscad Y encontraréis Toma Mira al niño Buscad Y encontraréis Llamad Y se os abrirá Si no llamas Y si no buscas No vas a topar Con él A neurón Retengan la palabra La escribo A neurón Lucas es Ya lo sabéis Lucas es Muy pillo El ámbro El verbo Es eurisco Pero aneurisco Es intensivo Encontraron de verdad Encontraron Vieron con él Inventaron Al niño Estando allí Inventar Se puede entender mal Es que no había niño Y lo inventaron No, no, no El niño estaba allí Y lo inventaron Es decir El niño Es el fruto De lo que sucede Cuando uno busca Al final encuentras Pero hay que buscar Por lo tanto El Mesías No viene al encuentro De uno Hay que buscarlo Y el niño Que yo he de ser Si quiero entrar Lo he de fabricar Lo he de inventar Yo en mí Te das cuenta ¿Ves la esperanza? El niño Que soy yo Y que al nacer En el portal de Belén De la Navidad Del día de Navidad En el cielo Ese niño Lo fabrico yo Es un invento mío ¿Ven la fisonomía? Lilia Álvarez Hablaba de la fisonomía ¿Ven la fisonomía? Me la hago yo Así que yo No me encontraré Con mi nacimiento En el cielo No, no me encontraré Yo inventaré Mi nacimiento En el cielo Y lo estoy fabricando ya Y por eso Mi nacimiento En el portal de Belén De la eternidad Del día de Navidad Mío Natalis En el Natalis Mío Lo que nazca El niño que nazca Es una fabricación mía Descubriré El niño que soy Pero lo he de hacer Yo He de hacer yo El niño que soy Por eso Dios Se hizo hombre Se hizo Factus estomo Dios se hizo hombre Para que el hombre Se haga niño ¿Lo ves? Desde el hacerse Es un devenir El Verden Famoso de los alemanes Existencialistas Verden Jesús Dios 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 Se hace hombre A fin de que el hombre Se haga Dios Luego Hacerme Dios Lo hago yo Claro con su gracia Evidentemente Pero lo hago yo Al final lo descubres Arquímedes Es posible que la palabra Sea prestada de Arquímedes A San Lucas Después de tanto buscar Al final Dieron con el niño Esto es a neuron Bueno pues Después de tanto buscar En la vida Yo doy con el niño Que soy Por eso así como Dios Se hace niño Yo tengo la misión De hacerme Dios Y yo devengo Dios Me hago Dios A través de toda mi vida Y esto lo dice Lucas Con María Así que los pastores Se encuentran Y encuentran a María la prima ¿Por qué la María?